No sé si puedes apreciar el silencio que hay aquí. Hay un silencio, se escuchan hasta los coquis y son las 3 de la tarde. Así que imagínense lo apartado que está esto del área metro y lo alto que estamos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches Puerto Rico a pie. Bien, en el día de hoy le voy a dar un pequeño tour en el campo de Canóvanas y Río Grande. Y es que mucha gente me ha pedido que grabe zonas rurales, que salga de los cascos urbanos. Pero yo no me he tirado a caminar las zonas rurales porque ustedes saben que es un poquito peligroso porque las carreteras son estrechas. Oye, le pueden dar un golpeado en un carro. Bueno, pero tomé la decisión hoy porque quiero mostrarles un lugar secreto, escondido, que pocas personas conocen. Y está ubicado entre Canóvanas, está ubicada en la carretera 1-87 entre Canóvanas y Río Grande. Y son dos ríos donde hay unos puentes y ya pues básicamente estamos en el yunque. Y estos ríos son preciosos, son dos cuerpos de agua que bajan desde el yunque hacia acá, hacia el área de Río Grande y Canóvanas. Y son espectaculares, tienen unas vistas preciosas. Ustedes saben que después de María, pues toda esa área, el área este de nuestra isla, pues sufrió embate de esta situación del huracán. Y muchos lugares que eran así paradisíacos, como digo yo, están en proceso de construcción. Yo hace unos años fui al lugar y el lugar estaba precioso. Pero yo voy a subir por el pueblo de Canóvanas para que conozcan también por la carretera principal, el barrio de Cubuy. Cubuy arriba, como le decimos acá. Y entonces vean toda esa área de campo. Y entonces los voy a intersecar por ahí para que lleguen hasta... Vamos a pasar a un área que se llama Palmazola también. La Loma, Palmazola. Y entonces voy a llegar a ese sector que básicamente ya es parte del yunque. Pero colinda entre Canóvanas y Río Grande. Y les voy a mostrar esos dos ríos que son preciosos. Y como les comenté, yo hace tiempo que no los visito. Pero vamos a ver cómo están. A ver en qué condiciones están. Y les voy a mostrar lo bonito que está. Antes, no sé ahora, antes había una mesita. Y tenías un barbecue que tú te podías estacionar con la familia ahí. Y tenía baño. Tenía la facilidad de baño y todo. Y podías pasar un día ahí de lo más chévere. Pero vamos a llegar a ver cómo está ahora. Pero de esos lugares que muy pocas personas conocen. Así que nada, vamos a verlo. Bueno, mi gente, el primer barrio que voy a visitar va a ser el barrio Cubuy. Y voy a entrar a esa área para que vayan viendo cómo corren las barriadas aquí del pueblo de Canóvanas. Voy por la carretera número 3. Miren ahí. Voy a coger la carretera 185. Que fue el lugar donde yo hice el turisteo gastronómico de Canóvanas. Para que vean esa área. Y, ¿verdad? Que es el área rural. Y voy a continuar hasta llegar a Cuba. Esto es un día normal aquí en el pueblo de Canóvanas. Estoy en un área que se llama Plaza Real. Aquí tenemos unos fast food. Tengo aquí un McDonald's en este lado. Tenemos aquí en Belger King Church. Y en la parte de atrás, por ahí, no sé si se puede apreciar, está el Econo. Supermercado Econo. Acá tenemos la farmacia Medina. Que es una farmacia local también del área de Carolina y Canóvanas. Y miren qué lindo se ve ese monte, como decimos. Por ahí está el yunque. En esa parte de ahí atrás. Está el yunque. Y les voy a mostrar, ¿verdad? Cómo es un día común en el pueblo de Canóvanas. Hago este clip, como les mencioné al principio del video. Porque muchas personas me han pedido, mira, pues, Ángel, me gustaría ver el campo adentro. Me gustaría que visitaras algún lugar. Y entonces, pues, me voy a adentrar con ustedes. Pero lo tengo que hacer en carro por la peligrosidad, ¿verdad? De que yo voy a estar caminando porque ya he tenido unos cuantos asuntos. Miren, toda esta área que ustedes ven aquí. Es la parte de atrás del hipódromo Camareno. Que antes se llamaba El Comandante. O está ubicado en el área de Carolina. Y ahora se llama Camareno. Entonces, esto, pues, a raíz de un caballo, ¿verdad? Que fue muy famoso en un momento dado. Y toda esta área es lo que le dicen las cuadras. Donde están los establos de todos estos animales. Y sus criadores y dueños. Toda esta área, ¿eh? No sé si pueden apreciar ahí. Vamos rapidito, ¿verdad? Pero para que más o menos vean. Entonces, miren, ahí se pueden apreciar los establos. Miren qué bien. Y entonces les voy a mostrar ahora donde yo vivía antes. Que lo puedo decir con mucho orgullo. Estaba loco por salir de ahí. Por varias cosas que sucedían ahí. Porque el sitio no era malo. Y este es Ciudad Jardín. Esta es la urbanización donde yo, pues, residía antes. Y estamos entrando por la carretera 1-85. Miren qué chévere. Porque hay un sector que se llama Cambalaches. Si usted dobla por ahí a mano izquierda. Eso conecta a Río Grande. Todo esto conecta a Río Grande, pero. Y este puente que ven aquí es la ruta 6-6. Que se hizo hace unos años atrás. Esa área ahí, ¿ven? Pasamos por lejos el puente. Que cubre toda, desde el aeropuerto al final de la Val d'Orioti y llega hasta Río Grande. Miren, por aquí comenzamos. Esta área de la carretera 1-85. Pero nada, voy a seguir más adelante para seguir buscando para que vean las diferentes áreas. Miren, este negocio que está aquí siempre está lleno. Ahí venden lechón. Y siempre, siempre está lleno. Inclusive, en los días de semana, siempre hay movimiento. Eso es una minita ahí, como decimos. Por aquí bajando. Bueno, aquí hay otro negocio. Este negocio, creo que lo abren más que los jueves, viernes y sábados por ahí. Ahí venden también lechón. Y vamos a seguir en esta área. Que esta área, pues, la estoy pasando someramente. Porque ya nosotros la habíamos cubierto a pie. ¿Se acuerdan de Campo Bofongo? Muy bueno en ese restaurante. Ahí Campo Ricadora. También buenísima las donitas. Y continuamos con Puerto Rico a pie. Mira, si no te has suscrito al canal, suscríbete. Es completamente gratis. Así tú recibes notificaciones cada vez que yo subo un video. Y tienes la primicia, ¿verdad? De que cuando yo subo ese video, pues, tú estás ahí pendiente en primera persona. Y ver todas las caminatas. Y todos los videos que yo subo. Es un área que es bien concurrida. Porque este puesto de gasolina, pues, tiene... Ahora es un EcoMax. Ha sido unos cuantos. Y siempre, pues, hay mucho movimiento. Ellos venden hay pan. Venden refrescos. Aquí está este lugar que se llama Plaza Valiente. Y está Valiente. Que hace mecánica liviana. Venden piezas de carro. Venden puestos de gasolina Golf. Estamos conociendo ahí un poquito del campo de Canovanas. Miren, esta área que está aquí es lo que le conocían como Los Chorritos. Venden si puedo, para que vean aquí bien. Esto es Los Chorritos. Este es el antiguo... Los Chorritos, miren ahí. Ahí filmaron. Ahí pintaron, perdón. Pintaron la bandera. Esto es el collazo, una de las banderas que él pintó. Miren para ahí arriba ese campo, que bonito. Y vamos a seguir subiendo porque el cubuí queda bien alto. Este es el otro chorrito que me había reseñado también. Y vamos a seguir subiendo este precioso campo. Miren. La Vega. Otro sector de calor. Y vamos por ahí con Puerto Rico a pie. Miren. Seguimos por aquí subiendo. Miren qué chévere. Esto es un camino bien rural. Aquí apenas se ven, ¿verdad? Bueno, hay que otra casa. Pero son áreas verdes. Y se ven bien bonitas estas áreas. Miren qué bonito ese sector ahí. Allá, a lo lejos, se puede apreciar la playa. No sé si pueden ver. Vieron qué lindo ahí. Ahí se puede apreciar la costa. Esa costa de Río Grande. Treloiza, Río Grande. Se puede apreciar toda esa costa. Que hay unas vistas escénicas preciosas. Pero créanme, esto acá es precioso. Y un Airbnb acá, como les comenté. Hay varios Airbnb que están dando servicio en esta área. Que son, tienen buenas vistas, pero escénicas preciosas. Y esa vuelta ahí, vamos a subir por aquí. No sabía que estaba cerrado. Miren ahí, hay un desvío. Pero no sabía que estaba cerrado. Ahí ustedes pueden apreciar el proyecto, miren. Que es a través del gobierno. El gobierno de Canóbalas y FEMA. Se puede ver la... Bueno, miren. Este es el cementerio de acá arriba de Cujuy. Y vamos entonces a... A comenzar a subir un poquito más. Para que puedan ver esta otra área. Está por aquí en la calle La Orel. Y así vamos a ver los negocios por ahí. Comercio, ¿verdad? La gente, el movimiento. Miren ahí. Sombre limpiando ahí. Y eso que ustedes pueden apreciar allá. Que está bien nublado. Ese es el yunque. Está... Este sector de Canóbalas. Golinda con... Con el bosque nacional. ¿Verdad? El yunque. Miren esta casita que linda está. Ese terrenito ahí. Está ahí tranquilito. Aquí de noche hace un fresquito... Bien bueno. No hace falta aire acondicionado. Aquí nuevamente vamos a subir. Porque este sector que... Que les digo. Golinda con... Con el yunque. Miren. Todo esto por aquí. Los veros que reconstruimos con colmaría. Por aquí por esta área. Ustedes van a ver muchas antenas. Que se acomodan en este sector. No sé si la pueden ver ahí arriba. Que lleguemos allá al frente. Para que puedan verla. Bien. Este es parcialmente. Debe que me acerque. Muchas repetidoras... De televisión. Y hay muchas... Atenas de comunicación. Que están ubicadas aquí. Por lo alto. De este sector. Y lo chévere. Miren. Cuando usted sube acá. Usted se percata que la vegetación cambia. Va a llegar un momento. Que usted va a ver este... Un montón de... De vegetación en el hecho. Va a haber mucha... Mucha bordella grumo. Usted sabe que... La bordella grumo se da en la... En los sectores fríos. Usted lo va a poder apreciar. Porque... La temperatura cambia acá radicalmente. Y miren. Está cayendo la lluvia. Me cogió el agua cero acá arriba. Me cogió el agua cero. Miren cómo va cambiando la vegetación aquí. Miren las casitas. Qué bonitas. Mucha gente. Como le digo. Mira esa repetidora. O una estación aquí de... Repetidora de radio. Y miren aquí. No sé si pueden apreciar. De ahí a mano derecha. Déjenme ver si se ve de aquí. Miren todas esas antenas. Que tienen ubicadas. Porque estamos bien altos. Estamos casi al lado del yunque. Y miren todas esas antenas. Que están ubicadas ahí. Pero si pueden apreciarme. Que usted tiene una vista aquí. Preciosa. Miren como les mencioné. Miren lo que tenemos ahí. ¿Ves? Ya entramos aquí a... A un sector del yunque. Y está ubicado en Canona. Bueno el que lo sabe. Es un poquete aquí por supuesto. Pero es un camino que... Que mucha gente no lo cogen. No lo transitan. Y mucha gente desconoce. Que eso existe. Y yo se lo voy a grabar. Para que ustedes tengan la experiencia. Y puedan ver ese sector. Así que nada. Mira. Seguimos con Puerto Rico a pie. Acuérdate. Si no te has suscrito al canal. Suscríbete. Dale like a los videos. Compártelo. ¿Para qué? Mira. Para que cuando yo suba un video como este. O todos los que yo tengo por ahí. Pues tú los puedas apreciar. Y puedas ver en primicia. ¿Verdad? Tan pronto yo subo ese video. Pues te llega una notificación. Y tú puedes arrancar. Y ver el video. Compartirlo. Con tu familia. Con quien tú quieras hacerlo. Así que... Suscríbete a Puerto Rico a pie. Nada. Seguimos por aquí. Por el camino. Miren ahí. Esta área que estoy entrando. Fue la que les comenté. Esta área. La conocen bien pocas personas. Personas que sean de acá arriba. Como decimos. Porque está básicamente llegando desde Canóvanas hacia el Yunque. Y posee dos lugares espectaculares. Deja que ustedes los vean. Y están preciosos. Usted va a quedar impactado. La carretera no está buena. Estamos metidos. En una de las faldas del Yunque. Básicamente. Y de aquí usted puede apreciar toda el área metropolitana. A mí no me gusta subir por aquí solo. Me gusta venir con un grupo de personas. Un poquito... ¿Verdad? Durante las noches. Pero es un poquito peligroso. No es un cazaje con lo que se va a encontrar. Pero en lugar de... Dejen que ustedes vean este lugar. Miren cómo está el camino. Que apenas... Uno puede pasar ahí. Este... Vegetación a ambos lados. Miren qué chévere. Y miren la carretera. Que está... Ahí parcialmente pues... No tiene brea. Y miren ahí. Si pueden ver el camino. El camino pues... Se ve que hace mucho tiempo que nadie pasa por aquí. Usted sabe que cuando hay movimiento pues... No hay pastos. Y aquí pues no hay... Hay pastos a ambos lados ya. Cogiendo la carretera así. Para que vean... Lo escondido y lo bonito que es de esto. Miren qué estrechito. ¿Verdad? Esta área. Por aquí no hay ninguna residencia. Les voy a mostrar aquí este sector. Miren. Miren ahí donde estamos ubicados. Estamos básicamente... En el medio del monte. Miren. Qué interesante. Ven que no se ve... No hay vida. Como decimos, no hay vida aquí. Esto está... Desolado. Miren la vegetación como cambia. Miren. Miren qué interesante. Como cambia la vegetación. Es básicamente como si estuviéramos en el yunque. Miren eso por ahí. Esto es el hecho enorme. Que raro está el camino, ¿verdad? Porque no hay brea en muchas áreas. Y esto desde María no le dieron... No lo han embregado nuevamente. Me voy a detener para que vea... Me voy a detener para que vea en esta área. Y reseñarles todo esto aquí. A ver la hueva prendida, por si la cosa se pone mala. Vamos por aquí. Miren aquí esta área. Qué bonita está. Miren. Todo esto baja del yunque. Miren esas piedras enormes. Qué preciosa. Un área aquí para bañistas. Y eso viene desde arriba el yunque. Y como le digo, mi gente. Mucha gente desconoce que esto existe. En esta área entre Canóvanas, Río Grande y el yunque. Y voy a hablar que esto es precioso aquí. Y esta parte está bonita. Pero deje que yo vaya más adelante. Que hay un sector que es mucho más bonito. Miren ahí. Miren lo que les comenté de la vegetación. Miren esos helechos. Qué grandotes. Así que imagínense el frío que hace aquí de noche. Bueno. Me voy a montar el agua para. Seguir caminando por ahí. Este sector. Esta vez lo estamos rodando. No estamos a pie. Porque imagínense. Estoy enseñando lugares de Canóvanas. Que mucha gente no conoce. Hay gente de Canóvanas que no saben que esto existe. Pero es por lo distante. Del lugar. ¿Verdad? Y. Y lo bonito que es. Y lo distante. Difícil que es llegar acá. Acá. Acá no van a. Pero le digo. Son caminos bien. Miren que interesante esto aquí. Perdón. Voy a sacar la cámara fuera del agua. Para que vean que lindo. No sé si puedes apreciar. El silencio que hay aquí. Hay un silencio. Se escuchan hasta los coquis. Y son las 3 de la tarde. Así que imagínense. Este. Lo apartado que está esto del área metro. Y lo alto que estamos. Porque lo más impresionante. Es que estamos bien. Pero bien alto. Básicamente. Colindando con el yunque. Ya básicamente nos salimos del área de Canóvara. Y estamos entrando a este sector del yunque. Pero como les digo. Queda más para. Queda más para Canóvara. Que para Río Grande. Pero está ahí en la misma jurisdicción. Miren que silencio. No sé si pueden apreciar. Miren como es este camino. Camino bajo menos como de unos 30 minutos. Que tienes que atrechar por aquí. Y tienes que ir suave. Pues por la situación. ¿Verdad? Que te comento. De la forma en que está la carretera. Oye. Y aquí no viene casi nadie. Acá arriba. ¿Sabes? Miren. Llegamos al lugar. Quiero mostrárselo. Rapidito. Porque esto está aquí. Completamente desolado. Creo que hay hasta unos carteles por ahí. Están construyendo. Hay una serie de caminos. Pero miren. Esto. Esto es precioso aquí. Este es otro sector. ¿Ves? Que se ve todo ese río. Por ahí para arriba. Digo. Por ahí para abajo. Y este sector también. Miren. Miren que precioso. Ahí hay una. Un camino. Que por supuesto. No lo voy a tomar. Porque ando solo. Y me voy a mover a otra área. Y de ahí nos vamos. Porque. El sonido es tan brutal. Que saben que yo tengo tinito. Y se escucha el. Se escucha el tinito. Porque hay tanto silencio. Vamos. Por aquí. Poner la guagua. Poner el aire. Porque está haciendo. Hay mucha humedad. Pero miren. Básicamente. Estamos en este sector. Y voy a. Voy a moverme. Al otro lado. Como dice un amigo. Esto está tan y tan lejos. Metí en el yunque. Que. Las personas aquí dicen. Que no hay probabilidad. De que haya un ovni. Pues sí. Mira aquí. Este sería uno de los lugares. Que pudiera haber un ovni. O pudiera haber. Estad terrestre. Miren ese lecho. Que enorme. Mira que grande. Ese lecho. Ya ustedes saben. Que hay bambú en todas estas áreas. O sea que hay. Por aquí hay mucha humedad. Hay cuerpos de agua. Por ahí corriendo. Vamos a ver si salimos. Ya estamos casi saliendo. Iba a regresar. Pero. Pero. La carretera está muy mala. Para tirar la boba por ahí de nuevo. Mucho boquete. Y mucho reburo. Miren esta área. Aquí. Es un área. Como les comento. Es un área. Básicamente. Es un bosque. Estamos metidos en un bosque. Literal. Miren. Aquí. Hay personas que viven. Aquí hay una propiedad. Y miren la vista. Yo les voy a mostrar de aquí. La vista. Que usted tiene. En este sector. Para que vean que bonita. Mira. Ahí me percato. Que cerraron la carretera. Así que voy a tener que salir por. Por Río Grande. Para poder llegar nuevamente. A las 65. Pero les voy a mostrar aquí. Esta área. Miren. Miren. Miren que vista preciosa. Miren ahí. Miren que vista preciosa. Miren. Ahí vive alguien. De verdad que no sé cómo. Esto no está fácil. Pero miren que vista preciosa. Entonces como les comenté. Miren. Aquí. Pues la carretera está cerrada. No sé si pueden apreciarlo ahí. Así que nada. Voy a continuar. Entonces por el otro lado. Que esta es la carretera 960. Y esta ya está. Ya estamos en Río Grande. Pero. Ese es el sector que mostré. De verdad que es precioso. Y se llama. Río Grande Bridge. O Quebrada Grande. Le conocen. Y está ubicada. Verdad. Ya en los dominios del Yunque. Pero. Mucha gente sube directamente. A las partes donde hay unas atracciones. Que todo el mundo conoce. Pero mucha gente no. No viene a este lugar. Y. Me percaté. Verdad. Que estaba en remodelación. Una que otra parte. Porque. Como les mencioné. María hizo mucho daño aquí. Este. Y pues ahora. Pues con los fondos federales. Poco a poco. Están reparando toda esta área. Pero posteriormente. Le digo. El sitio va a estar espectacular. Y yo. Vine mucho antes de María. Y el sitio era paradisiaco. Le digo. Precioso. O sea. Un lugar precioso. Así que nada. Vamos a continuar. Hoy uno ha sigo caminando. ¿Sabes? Hoy Puerto Rico a pie. Ha hecho trampa. Hoy estamos. Este. En la guaguita. En la de Puerto Rico a pie móvil. Miren que chévere. Que vista más bonita. No sé. No sé si se puede apreciar. Pero. Toda esa área de Isla Verde. Y el área del aeropuerto. Se ve claramente desde acá. Miren ahí. Este sector. Tiene una. Una pista. Brutale. Y como les digo. Mucha gente. Digo. Si son de este sector. Pues lo conocen. Pero mucha gente. No conoce. Esta. Esta parte. Y esos cuerpos de agua. Tan bonitos. Que hay. Yo recuerdo que en un momento. Habían. Le mencioné. Pensé que todavía estaban. Había una. Una mesita. Y había. Unas áreas que tú puedes hacer. Barbecue. Y pues te den un pasadillo ahí. Yo no sé si. Le mostré. Por ahí una área. Que ahí. Hasta baño. Este es uno de los sectores. Escondidos. O precioso. De nuestra isla. Mucha gente desconoce. Y yo. Le garantizo. Que las personas que ven este video. Son muy pocos. Los que conocen esto. Miren esa vista. Miren como se cuele. Ese sol. Por esas nubes. Bueno mi gente. Sería todo por el video de hoy. Creo que. Compré las expectativas. No estaba planificado. Se ve lo más chévere esta área aquí. Quieren que conocieran. Esos dos cuerpos de agua. Verdad que. Esos dos ríos tan lindos. Que están en la carretera 1-86. Entre. Caróvanas y Río Grande. Y pudieran apreciar. Verdad. Ese. Ese lugar secreto. Y precioso. Que tiene aquí este sector. Así que. Nada. Será hasta el próximo video. Con Puerto Rico. A pie. Bye. Chao. 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 Chao.